¡Suscríbete al canal! Yo estaba por prender el stream, ya tenía el jueguito y todo Y estaba abriendo el OBS Y me salió esta cosa extraña de que No sé qué cosa tengo que hacer de Windows O si no, no me deja abrirlo Déjenme ver si puedo arreglarlo rápido porque no sé cómo se hace Yo estoy aquí La computadora está allá Las lucecitas Y es que no me deja abrir OBS Pero lo voy a lograr, lo voy a lograr Súper, súper tarde Pero prometí que hoy prendería un rato Entonces vais a estar un ratito En Twitch, jugando tal vez Fortnite Si alguien quiere un instante es bienvenido Si no, no pasa nada y espero que ya para el próximo Viernes podamos hacer nuestro Stream jugando con el chat De una manera pues ya más estable Y pues eso Seguiré viendo cómo arreglar todo esto ¡Los amo! Chicos, estaremos en stream un rato Por si quieren venir Ahí está el chat Está todo bonito Y pues son las dos de la mañana Pero no nos importa Estaremos aquí Aunque sea una hora